Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Tengo tantas cosas que decir, tanto y tanto que escribí, que no salen las palabras. Tengo tanto por agradecer, como la misma suerte, con los rincones del falla. Y fui tan brillosa y tan feliz, que la reina me sentí, de las noches ya titana. No pierdo cuando me pongo a pensar, que hay sueños que se hacen realidad. Una reina que tiene caos, tal cuenta pendiente, una reina que sabe que se debe hasta callar. Y el tema que lo pienso, no sé cómo devolvarte, una mínima parte de lo que te ama ahora. Te juro por lo más sagrado, que no tengo con pie para... Yo no puedo prometer, con mi peluca de flores, la fruta de mi coro, oh, 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 oh. Y a mí no me debes nada, te puedo prometer, que seguiré, siendo aquel niño que soñaba, con una fina del falla. Prometo que nada ha cambiado, los mismos amigos al lado, mismos nervios y mismas ganas. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!